El silencio cuenta sus historias Los sentidos se adormecen Pertenezco a un solo lugar Hasta que me lleves Y vuelvas a quitarme la vida La manera de cambiarlo todo Somos parte de otra dimensión Reciclamos tanta adaptación Hasta que me olvides Y vuelvas a incendiar Esa fuerza de mover Tu cuerpo con las vibraciones El hechizo de agotar Alimenta misterios Nos encontramos donde no nos vemos Lo humano De sobrevivir El instante en que el sueño arde Hasta que me lleves Y vuelvas a quitarme la vida Esa fuerza de mover Tu cuerpo con las vibraciones El hechizo de agotar Alimenta mis delirios Y vuelvas a quitarme la vida 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 Y vuelvas a quitarme la vida